Estamos entrando al aeropuerto de Ezeiza, minutos previos, va minutos previos no, horas previas de este viaje que va a ser de película. Cantaré, cuando nadie confíe, cantaré, para sentirme vivo, cantaré, porque este es mi destino, cantaré, porque así Dios lo quiso, cantaré, cantaré. Cantaré, aunque quieran callarme no lo haré, y con más fuerza cantaré, 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 cantaré. Cuando me necesites cantaré, pa' que no tengas miedo, cantaré, para que no me olvides, cantaré, por todo lo vivido, cantaré, por tu dolor que es mío, cantaré, contra el que te haga daño, cantaré. Cantaré, para verte feliz yo cantaré, porque amo tu sonrisa cantaré, 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 aunque quieran callarme no lo haré, con más fuerza cantaré, cantaré. Aunque ya no respire volveré, y en otras voces cantaré, 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 cantaré. Cantaré, 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 cantaré. No se asuste, no se asuste, no se asuste, no se asuste, y tómeselo con calma, que traigo canciones sinceras que brotan del corazón y del alma, no se si será mucho, no se si será poco, pero pa' vivir tranquilo, alcanza. Hasta el último día cantaré, 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 porque nací cantando, cantaré, para cumplir mi sueño, cantaré, porque creo en milagros, cantaré. Aunque ya no respire volveré, y siempre en el pueblo cantaré, cantaré, cantaré. 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 Señor. 450 Pónez. oynérico.